hola amores buenos días son las 7 20 de la mañana me estoy preparando para irme al trabajo y me hace tardecillo me hace bastante la verdad es que es temprano siempre salgo a lado y bueno hoy me toca llegar me toca llegar prepararme el almuerzo descansar un tratito y luego volverme a regresar creo que no hace tanto frío no estoy segura y bueno no me he comprado crema me necesito que me para el pelo ya me acabó la que tenía de balano y pues nada espero que estén teniendo un bonito día una bonita noche si me ves por la noche una bonita tarde y pues te veo ahora vámonos vean cómo va mi be de grande y vean yo la veo más grande mucho más de lo que estaba qué tal está esta bebé de hermosa y de grande en la noche y en la noche a los a los a los a los Vamos moris, ya estamos listos para el working Y vamos moris Y vamos morir 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 Y aquí está mi almuerzo chicas, acabo ahora de terminarlo Así que pues nada, espero que ustedes también estén teniendo un buen provecho Hola amores, buenos días Pues nada, ya no, ya no puede terminar de grabar Ahorita me voy, me acabo de levantar, perdón, son las, cuando me desperté como a las ocho y media Pero ya son las 10, a esa hora me pude levantar porque no aguantaba los pies la verdad, me dolía mucho Y quise estar un buen rato en la cama nada más Viendo videos o tiktoks, cosas así Ahorita voy a desayunar Me voy a poner a lavar la ropa y a limpiar pues el estudio porque la verdad es que lo tengo bastante sucio Toda esta semana no me dio tiempo para limpiar, nada más fue como así, un rapidín tintín Y bueno, el cambio de ropa de cama no voy a cambiar porque apenas llevo una semana, ¿no? Yo por lo general cambio mi ropa de cama cada 15 días, o sea dos semanas de uso y ya No, la ropa me va arruinando, especialmente la ropa de cama porque antes la lavaba cada semana y cada semana Y se va estropeando muy rápido Y se me había olvidado, miren, ya había quitado todo Había quitado todo para cambiar ropa de cama y me acordé que solo llevo una semana Así que, uff, me pica el pelo porque yo tengo mucha caspa Y como lo ando planchado pues, bueno, planchado y enredado ya Porque como duermo con el pelo suelto Y como se llama, yo me lo tengo que estar lavando cada dos días Porque si no, uff, me da una picazón horrible Así que nada, pues me veo ahora Y como se llama, yo me da una picazón horrible Y como se llama, yo me da una picazón horrible Y como se llama, yo me da una picazón horrible Y como se llama, yo me da una picazón horrible Y como se llama, yo me da una picazón horrible Y como se llama, yo me da una picazón horrible Y como se llama, yo me da una picazón horrible Y como se llama, yo me da una picazón horrible Y como se llama, yo me da una picazón horrible Y como se llama, yo me da una picazón horrible Y como se llama, yo me da una picazón horrible Y como se llama, yo me da una picazón horrible Y ya está. Y ya está. No, no sé, lo sé, pero bueno, por hoy se perdona. Porque estoy muy, pero muy cansada. Y es la edad, el trabajo, bla, bla, bla. Y bueno, por hoy se perdona, pero esto no vuelve a suceder. Y bueno, more, ya limpie el estudio. Lo tengo súper, pero súper limpio todo. Súper limpiecito, ordenado. Ahí me estoy dando la siesta. Y pues ya lavé la ropa. La verdad es que tenía muy poquita ropa. También lavé mi mochila porque la vez pasada llevé un café y pues todo se me derramó y apestaba puro café. Y no me gustó la fe. Esta es la ropa de verano que todavía me queda porque todavía me falta un poco de verano. O sea, todavía falta un poco de ropa de verano para guardar y por lavar también. Me tira plantita porque estaba lloviendo. Y esto es todo lo que yo tengo en esta mochila. Todo lo que llevo en mi mochila. Así que estoy esperando que se seque. Y bueno, more, aquí me despido. Voy a despidir de este video. Lo siento por estos días no mostrarme. Puedes estar arreglada ni nada. Pero, ay, no. Es que he tenido una semana. Una semanita de trabajo que no tienen idea. Y aparte de trabajo he estado ocupada con otras cosas. Y bueno. Pues no he podido. O sea, no he estado atenta en estar que arreglándome aquí. Nada más el sábado me planché el pelo y así como lo dejé toda la semana. Aún también lo acabo de lavar. Y no tengo crema. No tengo crema. No me ha dado tiempo ni siquiera de ir a comprar esa crema. No sé si esperar ya hasta fin de mes para... Pues para con toda la compra del mes, ¿no? Pero bueno, veré. Veré, veré. Así que... Sí, aquí les de este video. More, les gracias por ver. De verdad. Espero que cuando reproduzcan mi video, por favor, le den like. Y pues lo compartan, ¿no? Para que así, pues, poco a poco llamemos a más personas. Como había prometido, pues, eso es ser más constante. Hablar más a la cámara. Porque... Sí. Bueno, esta semana realmente no tuve mucho. Creo que ya esta que viene, sí. Esta que viene, sí. Sí creo tener más tiempo, la verdad. Y bueno, como ya va a ser fin de mes, pues... Uf. Bueno, como ya va a ser fin de mes, pues... Espero ya por fin poder grabarlo del gimnasio, pero no... Es que ni siquiera he tenido tiempo de poder hacer cita con el médico. Bueno, ya me había dicho que todo bien, pero como me volví a hacer el holter, porque me volví a mandar a hacer... Pues no sé. Pues no he vuelto a hacer cita, así que... Bueno. Pues nada, bebés, mil gracias por ver. Espero que compartan mis... Mi video. Y... Les deseo, pues, que tengan un bonito... Una bonita semana. Un bonito inicio de semana. Y... Pues que este fin de mes sea... Vejo, 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 vejo para ustedes. Como lo es también para mí. Bye. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.